Bienvenidos a la Carta de Portales. El economista argentino Javier Milei visitó Chile y participó en una conversación en el programa de radio Palabras con Poder con la conductora Carolina Edwards. Durante la conversación, discutieron la política chilena y, en particular, el estallido social de 2019 y cómo el gobierno respondía a las demandas de la población en ese momento. Javier Milei sostuvo que las demandas sociales de muchas personas eran inmorales, lo que llevó a un cuestionamiento por parte de la periodista. Ella argumentó que no podía ser inmoral cuando había personas con dificultades económicas que no podían acceder a servicios básicos como salud y educación y que pedir mejoras en estos servicios era razonable. En respuesta, Milei afirmó que consideraba inmoral este tipo de demandas ya que no se podía justificar el robo y sugirió que lo que hacían los políticos a través de los impuestos era, en esencia, robar a las personas para financiar servicios sociales. A continuación, el video del debate. El reclamo de la justicia social es un reclamo inmoral. Es decir, no solo que conduce a peores resultados. Pero ¿por qué inmoral? Por ejemplo, hay gente que hoy día no puede acceder a una buena salud, que tiene una visión literal. Está bien, pero ok, esa es la definición. Mala educación. Ok, pero vos estás entonces de acuerdo, digamos, o sea, ¿cómo sentirías que yo, digamos, o sea, sienta una tremenda necesidad de caridad con la persona X, saque una 9 milímetros, te la ponga en la cabeza y te diga, dame tu plata, es para hacer caridad? No, 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 pero lo que pasa es que aquí las demandas sociales muchas veces están justificadas, efectivamente. No, no, justificadas no, digo, o sea, vos no podés justificar el robo. No, es que lo que pasa es que yo creo que hay que llegar a un punto medio. No, 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 ahí tampoco, no, pero no comparto, pero no comparto el punto medio. A ver, nosotros lo atendemos, pero hay demandas sociales que muchas veces están muy justificadas. No, a ver, yo no hablaría de demandas sociales, de última diría, mis preferencias dicen que tal cosa, yo digamos, me suena un poco fuerte a rogarse la voz de la sociedad. O sea, pero voy a, digamos, a ver, es falso el teorema del valor medio en este tipo de cosas. Eso es muy divertido e interesante para la matemática o para probar la existencia de algo. Ahora, digo, en rigor, yo te diría, vos estás a favor del asesinato. Por supuesto que no. Ok, ¿y estás a favor del respeto de la vida? Bueno, podemos discutirlo, pero... No, 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 es otra discusión, o sea, digamos... Es que tiene que ver con un responde un poco más valórico. No, 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 pero no, a ver, digamos, a vos... Yo no quiero responder acá las preguntas, nosotros queremos que usted... No, no, pero es que yo lo que estoy haciendo es, digamos, poner en evidencia los valores morales. Entonces, si uno está a favor del respeto de la vida del prójimo y uno está en contra del asesinato, no me podés decir que existe algo óptimo en el medio que se llama tortura. No tiene sentido. Es una falacia también trabajar con el teorema del valor medio en este tipo de cuestiones. O sea, en la cuestión moral, las cosas están bien o están mal. Bien. Es decir, ahora, lo que sí yo te puedo... Lo que a veces, y me parece que, genera un reclamo justo por parte de la sociedad, es cuando vos, en lugar de tener empresarios, que desde mi punto de vista son héroes, son benefactores sociales, son los que hacen progresar a la humanidad, y eso da cuenta de los últimos 200 años de la explosión de riqueza y destrucción de pobreza que ha tenido desde que llegó el capitalismo, lo que los liberales también cuestionamos fuertemente es cuando aparece el empresario. ¿Qué es el empresario? Es el empresario prebendario. Es aquel que descubre que es mejor negocio hacer una alianza con políticos ladrones en perjuicio de la población. En la mayoría de debates en los que participa Javier Miley, es notorio que resulta complicado para los periodistas o panelistas contrarrestar sus argumentos. Esto se debe a que Miley es una persona que no solo ha dedicado mucho tiempo a estudiar, sino que también se ha esforzado por garantizar que sus argumentos sean coherentes y racionales, algo que a menudo falta en aquellos que defienden una intervención excesiva del Estado en todos los aspectos de la sociedad. A pesar del tiempo transcurrido, la situación en Chile ha cambiado en algunos aspectos, pero en cuestiones como esta, ha cambiado muy poco. La mayoría de los políticos todavía creen que los problemas del país solo pueden resolverse mediante una mayor participación del Estado en la sociedad, imponiendo más restricciones al funcionamiento libre de la economía, aumentando los impuestos y aplicando políticas que tienen un historial de fracasos a lo largo de la historia de la humanidad. Recuerda suscribirte y darle me gusta a este video. Nos vemos y hasta la próxima amigos de la Carta de Portales.